he encontrado la frase perfecta después de haberlo pensado después de haber subido un primer vídeo de primeras impresiones sigo pensando lo mismo es una película y esto es muy bueno repito y muy malo y me explico y prestarme atención hemos tenido muchas películas grupales eventuales las cuales algunas peores otras mejores y demás y son películas que ya hemos y creo que podemos corroborar podemos afirmar con plena contundencia que son películas que pueden jugar una mala pasada porque el paso del tiempo les puede sentar mejor o peor y son películas tan emocionales que nos hacen luego ver obviamente lo que pueden ser realmente no y claro el cine son emociones y eso es maravilloso y que nadie ni nada os quite la ilusión de una película de una serie o lo que sea yo hay muchas pelis o series que a mucha gente no le gusta y a mí me encantan y esa es la magia del cine y que eso nunca se pierda y por supuesto cuando tú vas a ver una película tienes que saber qué clase de película va a saber qué prototipo incluso dentro del género superhéroe vas a ver porque dentro del género superhéroes pues tenemos películas con toques más serios con toques más marvelizados películas eventuales y películas que juegan cinematográficamente en otra liga porque son más en independientes por así decirlo y no me refiero al tema comercial todas las películas superhéroes son comerciales como por ejemplo joker o de batman con ese estilo de seven estilo neono y estilo de testivesco de testivesco y completamente atmosférico y cuando me refiero a esto es que he estado leyendo muchos comentarios en mis redes sociales cuando dejan mi opinión de deadpool y wolverine de hombresito en no te puedes poner cinematográficamente exquisito nombre no si justamente yo dije mira el guión lo voy a dejar pasar pero cuando tú haces cualquier película tiene que haber una calidad latente tiene que haber una cinematografía latente y el mejor ejemplo es deadpool 1 y 2 hace una semana no mentira hace cinco días he revisionado la primera película por tercera vez y la segunda dejé mi opinión de ambas en redes sociales y para que os hagáis una idea a deadpool 1 le pongo entre el 8 8 y medio es un peliculón es una de las mejores películas de origen que se han hecho muy bien dirigida una buena historia un guión sólido chistes que funcionan genial y unas secuencias de acciones espectaculares y la secuela un poquito inferior me parece también espectacular y una dignísima secuela y sin embargo son películas de un tío haciendo chistes con superpoderes inmortal no pero son buenas películas y son películas que tienen cosas cinematográficas muy interesantes o sea que no llevemos a la típica frase de pony wolverine tengo que decir que ante todo obviamente separándose de estas dos anteriores es una fiesta es un evento es una reunión con los fans y una película quizás para desconectar y apagar el cerebro y soy muy consecuente de ello pero eso no quita que yo me tenga que fijar en cosas obvias que yo a la película le he visto en carencias y cosas que no me han terminado tanto de encantar y mi frase tras esta pedazo de introducción que tenía preparada mentalmente es deadpool y wolverine deadpool y lo vez no como se ha titulado en españa me ha gustado pero no me ha gustado lo que a mí me hubiera gustado que me gustaría esa es mi frase empiezo sea es una peli que me ha gustado y una película que repito recomiendo que tenéis que ver que terminas con una satisfacción positiva y que estoy convencido que va a ser la película favorita de los fans de la trilogía incluso me atrevo a decir y una película que vamos a ver también cómo le sienta el paso del tiempo y los revisionados yo me gustaría revisionarla y demás y una película de hecho que en frío me he fijado más en las cosas y las emociones me han bajado un poco y esto no es malo porque al final que la película sea emocional obviamente es algo muy positivo porque eso genera en ti una sensación que describe una emoción dentro de ti cuando una película genera eso eso es lo más maravilloso el mundo y os lo dice alguien que está dedicado al mundo del cine como este canal de sito cinema buenas cinefilos y cinefilas qué tal cómo estáis bienvenidos a sito cinema y si te gustan el cine y las series este es vuestro canal muy atentos esta semana que he subido un montón de vídeos de hecho este vídeo lo estoy grabando de madrugada porque llama ya estaré camino a cerdeña que me voy una semana de vacaciones no subir a mis redes sociales he dejado contenido programado youtube estará un poquito inactivo aunque son los días que quiero desconectar y lo necesito porque estamos viendo 23 vídeos semanales pegarle un ojo al canal de youtube y también os digo algo muy tocho importante de la película he subido un artículo que ya tenéis publicado en el medio para el cual actualmente estoy colaborando con ellos y he hecho un artículo de la película escrito con plenos detalles hablando de todas las claves básicamente el artículo es este vídeo pero escrito así que si queréis ver el artículo pegarle un ojo aparte maría mucha ilusión que el tweet que puse del artículo le dieseis apoyo porque me ayudaría bastante si le podéis dar un rt un like dejará abajo el link y si podéis darle apoyo al artículo es una forma que tenéis de ayudarme enorme y seguirme sin falta en instagram y en twitter donde está y publicó los artículos dicho esto vale vamos allá deadpool y wolverine película dirigida por saulevi esto lo primero porque esto lo primero porque esta película obviamente tenemos que tener en cuenta que es una película que no dirigen los mismos directores de sus antecesoras y se nota deadpool 2 la dirigió david leitz que es un pedazo de cineasta a nivel de sabe dónde poner la cámara que fue uno de los directores de john wick 1 es el director de ballet train con brad pitt que es una película que recomiendo que es de acción la auténtica caña e hizo la última película que me parece un peliculón el especialista de falgai que si no habéis visto recomiendo de lo mejor de este año en general y de acción de lo mejor de calle lo cual cambia bastante el tema de dirección porque la primera de deadpool la dirige tim miller que también es un director que sabe muy bien donde poner la cámara este señor este señor no es que sea como digo un pedazo director pero es un director bastante interesante donde poner donde sabe poner muy bien en los planos y donde poner muy bien la cámara trabaja por ejemplo en varios episodios de love death and robots tanto en la primera temporada como en la segunda y trabajó en la película terminator destino oscuro que siendo un truño de película que a mí no me gustó la película tiene alguna secuencia de acción bastante salvable y esta película saúl levi es un director de comedia es un director que tiene una carrera de comedia generalmente tiene unos truños enormes por ejemplo tiene la película los becarios que es una película que la verdad es un placer culpable porque es una película mala pero es verdad que se puede dejar pasar tiene la película con steve martin la pantera rosa que me parece un remake terrible aunque la peli bueno podríamos decir otro placer culpable y luego tiene una peli que sí que me gusta mucho 12 en casa pero que también no es como un director que hace malas pelis no como placeres culpables porque también tiene con aston catcher la película que yo vi de pequeño recién casados con britanny murphy creo que se llama que es una peli que es que tú la ves y dices madre mía pero es que este señor luego tiene una peli que tengo mucho cariño que es noche del museo que me parece una peli muy original noche del museo 2 que pero luego te sabe poner la cámara muy bien e hizo acero puro con hugh jackman que es una peli que a mí me encanta de hecho se ha hablado una secuela tiene también de comedia noche loca con steve car el que recomiendo mucho y luego trajo en estos últimos años que yo valoro mucho la película que a mí me encanta que yo creo que junto a deadpool son mis dos favoritas de él probablemente free guy o acero puro también diría fría y fría y me encantó esa película parodia de los npcs de los videojuegos con ryan reynolds que empezó a trabajar con él porque la última vez que es a un levy trabajo con reynolds fue la película que tenéis en netflix el proyecto adam que a ello ya dijo y este tío se va a poner en la cámara porque en proyecto dan hay secuencias de acción muy bien dirigidas vale y luego está atrás en stranger things también y en una de las últimas series también trabajó en la luz que no puedes ver de netflix que esa no la he visto entonces os pongo en circunstancia para que veáis el director que tenemos sé que he estado dos minutos hablando del director pero es que es un director cuanto menos curioso ryan rey nos ha decidido trabajar con él porque tiene una amistad se nota que hay muy buen rollo han hecho muchas fotos jackman ryan reynolds a ulevi a su leve y probablemente más proyectos dentro de marvel y sí que tengo que decir qué no ha dirigido más la película hay secuencias en las que veo claras virtudes de dónde sabe poner la cámara pero sí que yo en lo personal tengo que decir que hay bastantes escenas que no he sentido esa pieza artesanal que sí que sentía en deadpool 1 en la escena de autopista o en coreografías o en deadpool 2 y en ciertas secuencias que había con dominó y con cable que había bastante espectaculares una opinión completamente personal está pero como digo hay claras virtudes por cierto creo que es más que obvio pero voy a hablar con spoilers esto es una crítica extendida que hice un primeras impresiones y voy a hablar a bocajarro de toda la película entonces como digo creo que la película está bien dirigida creo que la película tiene secuencias que merecen mucho la pena pero en términos generales tengo que decir que hay algunas partes que me hubiera gustado sentir las más artesanales o algunas partes incluso en peleas grupales en la pelea cuando está el tío de las cartas cuando está electra cuando está blade que cuando se choca ni más la cámara en algunos momentos sabe moverse por otros momentos le ha visto demasiado tambaleante por otra parte sigo pensando que una de las cosas que a mí me ha decepcionado o sea la nota sigue ya le puse nota por cierto en redes mi nota fue un 7 o sea que estoy hablando y ahora os explico el por qué porque yo le iba a poner un 6 y medio pero hay una cosa que vale un montón de la peli lo que más me ha gustado de la película vale ahora hablo del otro que lo dejaba en el aire pero ahora lo retomamos lo que más me ha gustado de la película lo que más me ha flipado lo que quiero que la película la hacía más falta que nunca y en estos tiempos y como ha ido todo es el humor es el que se ha rido de sí misma se ha rido de marvel se ha reído del wok ismo se ha rido del feminismo se ha reído de todo lo que incluso tenemos miedo a que no se ríese por el tema de la cancelación y la fragilidad social en la que vivimos a día de hoy y creo que esto es un hecho que nadie se ofenda pero es una realidad y ha llevado el humor a otro nivel si ya deadpool 1 y 2 se ría de sí misma de las idioteces de la sociedad hoy en día se ría de los superhéroes se ría del propio actor rey en reinos que a mí esto me encanta que una persona sepa reírse de sí misma y que sepa burlarse de sí misma lo vimos en la escena post créditos de deadpool 2 cuando se pegaba un tiro al propio actor y os hago memoria deadpool pegaba un tío a rey en reinos para que no firmase el contrato de green lantern en su primera película como diciendo no hagas esa pedazo de mierda que rey en el reinos sepa jugar esa carta y aquí lo ha hecho a otro nivel con disney se ha reído de la situación de marvel en una parte de la película dicen los imágenes está fatal ya no saben qué hacer con el multiverso no saben por dónde ir y demás y de hecho la propia película en sí misma el guión es un disparate el guión tiene un montón de con incongruencias tiene un montón de agujeros tiene un montón de conveniencias yo cuando la villana la casandra se saca el anillo de doctor extraño ya digo bueno 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 y aún así fíjate no voy a sacarle peros al guión el guión es lo que es pero la peli es consecuente y el equilibrio de la película de los personajes es consecuente cosa que con no way home es pierna nuevo el hong para mí no funcionó porque no voy home para mí no es una película equilibrada porque había momentos dramáticos y rompía el climas con un humor tan forzadamente y tan patéticamente que no me hacía gracia y por eso a mí no voy con aparte que no voy con visualmente pues no es de poli wolvering y fíjate perdonaré armin es que está mi perro hablando que no ladre está mi perro nervioso porque estoy yo grabando la crítica está solo en casa está esperando a mi padre y a mi hermano que lleguen que hemos venido a grabar y demás y de hecho ahora os he dicho lo del artículo pero el artículo lo voy a hacer ahora o sea que en fin pues ya estará subido porque el vídeo lo subo después pero esta noche me toca a full hasta las tres de mañana entonces creo que lo que estaba diciendo creo que la película es consecuente con que sabe perfectamente las facilidades que tiene de guión pero hace muy bien y es ese equilibrio es ese equilibrio de saber cómo interlazar los personajes con la historia y cómo los personajes incluso los personajes secundarios que salen la misma x 23 laura no creo que se llama darle ese peso dramático a logan para que aprenda y que no vuelva a cometer los errores del pasado y para que sepa que otro logan que otro wolverine sí que supo salvar a esa 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 niña y dar su vida por ella y que eso fue para ello me gusta mucho que me gusta logan logan es literalmente el esqueleto la escena de la intro con los créditos y esa secuencia con los de la tba luchando y demás mola bastante está muy bien dirigida de hecho me atrevo a decir y no es con ya que yo no sé si es la mejor secuencia de acción dirigida de la película lo digo esto lo digo en serio luego el combate que hay devuelven y lo vez no o sea devuelven y deadpool pero en el coche me gusta mucho me hubiera gustado ver más brutalidad vale me hubiera gustado ver a lo vendo arrancarle la cabeza de el pulo brazos sea mucho más brutal pero bueno hay mucha sangre y mucho gore cosas brutales pero me hubiera gustado que fuese como digo más salvaje la villana casandra vale me ha gustado es raro porque tiene tres escenas apenas y la tía tiene carisma emma corrin que es la actriz con yo tiene carisma se ríe es súper poderosa cuando le hace al al cameo de chris evas no a la antorcha humana lo desecha con la piel y lo destroza en un segundo dices hostia de hecho a nivel poder es de lo más fuerte que he visto yo dentro del género pero creo que está bastante desaprovechada muy desaprovechada y creo que el final de ella y su desenlace final a mí me decepciona bastante a excepción de que se le dé ese desenlace final al dúo protagónico no con ellos dos dándose la mano sacrificándose aunque sabíamos que no iban a morir mirándose wolverine ya con el casco y todo este rollo es un momento emocional increíble de hecho es muy curioso que una cosa que me ha gustado mucho de la película es el mensaje al final el mensaje de la película es aceptarnos a nosotros mismos aceptar a los demás aceptarnos como somos aceptar las cicatrices del pasado para mirar hacia adelante y es cuando tenemos esa escena de la que están todos ella no él recupera a ella porque ella y él se dieron bueno parece ser un tiempo y demás porque él no estaba feliz con su vida y me gusta mucho que deadpool wolverine no dos personajes uno que es un gruñón loco borracho que mata y descuartiza y destroza y el otro que es un subapoyismo de todo y sin embargo consiguen escarbar en él consiguen escarbar en ellos una narrativa emocional y es una película que realmente no aporta nada a marvel estudios o sea no hay escena post créditos importante no hay una consecuencia para una secuela no es una peli de la historia de ellos dos que aporta más a los personajes y no a marvel estudios y eso creo que es un acierto para que no se mojen por hecho la escena post créditos es simplemente la escena de chris evans insultando a la villana que era cuando no no esto nunca lo dijo la villa esto nunca lo dijo él y era mentira no esto bueno una escena graciosa pero es 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 un acierto en la película en una parte pero por otra parte a lo mejor muchos no o algunos podrían esperarse que la película fuese por otros lares porque bien es cierto que el manejo que se ha hecho un empresaje y un llaman tratándolo bien creo que es un equilibrio entre él un poco el drama un poco la superación personal y un poco el encontrar las ganas de vivir porque se nota que que vuelven y no tiene muchas ganas fijaros que estoy hablando de las cosas muy positivas que tiene la película pero por otra parte creo que la película hay el problema principal que para mí tiene la película los dos problemas principales que yo le veo que para mí ha lastrado muchísimo es lo que os digo yo al final le puse el 7 porque valoro un montón que la peli se haya reído a destajo de de todo a un nivel de sudapollismo he dicho ole que cojones pero dos problemas para mí gravísimos de la peli que en un revisión o incluso para mí le van a sentar peor tiene problemas de ritmo gigantescos la película tiene problemas de ritmos gigantescos a la película y muchísimos momentos de diálogos muy extensos el momento en el que volverín y de después entrar en el bosque el momento en el que se encuentra con el extra y demás que si los climas de las apariciones personas que moran pero están ahí lo menos 10 minutos hablando dice oye que haya acción entre ellos que se pegan un par de hostias y esto la primera y la segunda está mucho mejor equilibrado creo que la película tiene serios serios problemas de ritmo el momento del principio de la tba se me hace muy largo la conversación con john favreau cuando se quiere unir a los vengadores se me hace muy larga hay escenas demasiado alargadas en diálogo y esto las dos primeras no lo tenían a este nivel y esto incluso pasa en el final en el propio final hay muchos momentos de climas importantes pero luego momentos de pausas que te sacan un poco de ese clima me pasa un poco que la escena de todos los deadpools cuando se pegan todos y todos reviven y de pronto creo que viene no sé si era una chica no viene el tío este que es peter deadpool creo que se llamaba ese momento ahí hay una pausa de cuatro minutos que estaba también lady lady deadpool que me queda un poco frío porque digo porque otra vez cuatro minutos hablando y el segundo problema es que yo lo siento mucho y aquí me van a afunar y yo le daría por esto a película un sis y medio y es mi opinión y cada uno tiene la suya es la cinematografía cine filos y cinefilas tengo que decirlo yo en muchos momentos he sentido la película bastante pobre a nivel cinematográfico vale y no vayamos no que esperas 200 millones que yo no sé si la gente es consciente que de por uno costó 58 millones yo creo que la gente no es consciente de esto de deathpool 1 costó 58 millones o sea una puta ganga para luego lo que se ve la peli ya envejecido que te cagas deathpool 2 costó 110 millones ambas recaudaron más de 750 millones y deathpool 3 está después y lo vendo ha costado 200 millones obviamente soy consciente de que casi la mitad del presupuesto o unos 60 millones habrán ido al elenco a los cameos y apagar los actores que mucha pasta pero aún así considero que algunas partes por ejemplo la parte del cg de la antorcha humana esa parte ha cantado bastante pero aún así lo dejas pasar pero yo cuando me refiero a la cinematografía y en la escena que o sea que más me ha decepcionado quien más va a gustar a los fans y veis a decir si lo que estás diciendo la escena de la calle de los deadpools te das cuenta que la cinematografía es pobre ese escenario y esa calle de mierda y lo siento muchísimo que canta un montón los fondos verdes y no hay una cinematografía enriquecedora que engrandezca la imagen y la secuencia de acción a mí me ha dejado muy frío y a mí eso me ha decepcionado porque luego hay otras escenas cuando están en el desierto ese cementerio con fox que ven el tío el pelo largo que lucha con un wolverine que volver y le corta la cabeza aún fíjate ahí puedo dejarlo pasar porque entiendes que es un escenario que literalmente es un cementerio pero luego la parte de casandra hay otras muchas partes la parte del bosque he sentido como los escenarios muy empequeñecidos como que no tiene no tiene la sensación de que es una película grande no tiene una sensación con youtube es infinita ver infiniti war obviamente está los vengales y demás lo repito me voy a deadpool 2 me voy a deadpool 2 me voy a deadpool 1 con el escenario del barco siendo escenario básico en escenario de autopista de alguna forma yo no sé si ha sido el de talonaje el de talonaje es el uso de los colores en la postproducción el uso de cómo se ve el filtro de la película yo no sé si ha sido el filtro porque vosotros no sabéis y nuestra leña al fuego pero deadpool 3 esta peli y voy a dejar las imágenes es de las tres las que más nota baja tiene en roten tiene un 70 y pico 80 las otras en roten tiene un 84 y no te me da igual y bueno te vas a inede te vas a firma affinity o con páginas conocidas y que sepáis que la crítica profesional es de las no es la nota de la trilogía más baja y en audiencia sí que ha ido miranamente bien pero también ha habido mixtas que lo he leído o sea como quiero decir que ojo porque de poli wolvering siendo una buena peli que habla bien y las críticas y que se queda mucho se nos ha encantado es una peli que también la crítica ojo ojo con eso que ha sido la más baja de las tres y yo luego voy a mojar me con la nota de las tres pero yo creo que los tipos no van mal en caminar pero sigo diciendo que creo y con entiende con razón pero es una película que va a ser la que más gusta pero que estaba diciendo es el tema de la cinematografía yo sintiéndolo mucho de pull 2 mismo hay muchas partes la parte de la autopista la persecución de los coches la parte incluso el final con la mansión de alguna forma no sé si es por como el cine hasta ponía la cámara el montaje no sé explicaros lo pero yo sentía en esta película que la cinematografía de alguna forma ha bajado el nivel y eso me ha jodido porque me quería que esto me hubiera gustado más para que las escenas de lo vendo y de pull fuesen aún más espectaculares siendo efectivas que no estoy diciendo que sean malas que no estoy diciendo que no me hayan gustado que me han gustado que algunos momentos me emociona la parte del autobús cuando wolverine revienta el cristal y se ve la cámara lenta y sale con el casco y demás me ha parecido guapísima eso esa parte de tres segundos saltando por los dibujos los cristales me ha encantado sin embargo toda la secuencia que homenajeaba a la película all boy que es la escena del pasillo me ha gustado pero tampoco he visto que es una o sea siendo una secuencia muy efectiva todos los de el puluchando vale pum pan muy chulo muy chula la escena mola pero no me ha parecido una secuencia como por ejemplo en deadpool 1 la secuencia del coche a cámara lenta mientras deadpool se deshace de ellos a uno le corta la cabeza el coche sale volando no he visto secuencias absolutamente memorables como me hubiera gustado y eso creo que desde mi humilde opinión tiene que ver con el uso cinematográfico de la película que no le he visto tan sobresaliente y enriquecedor como me hubiera gustado ver que incluso en películas grupales hemos podido ver en infiniti igual las hay incluso la propia en game con muchos fallos hay secuencias de acción espectacular y esto es lo que a mí me ha dejado un poquito y el guión de os digo otro punto muy negativo podría ser el guión porque el guión bueno al final la película el mensaje principal de la peli es de pool que quiere que sus amigos y su universo obviamente no desaparezca y poder de alguna forma esto es con el personaje de matthew matt fadden matt fadden que es el de la tva es el tío este que sale en sucesión por cierto que es muy interesante todo lo que habla con él y demás lo que él le dice la amenaza y dice o haces esto con wolverine o es lo que hay no y es cuando de pool se va con la suya y demás y me gusta mucho hay demasiado tiempo ahí pero me gusta mucho que se le dé ese peso emocional y que de pool de alguna forma quiera evolucionar como personaje por lo que significa el querer afrontar este peligro que realmente no es un peligro para él es un peligro para el mundo que conoce y cómo afrontar esto no y y es cuando incluso dejar al logan de lado que lo saca de la este y demás y como la luego la casandra quiere sus propios intereses y se quiere apoyar de la máquina esa la pueda ser la máquina esa con los cables y eso pues consigue lo que le dice el otro y demás y bueno es cuando en alguna forma emocionalmente de pool y wolverine se junta en la escena de la ventana de la puerta dice déjame pasar a mí no pasa al final el otro del pool se sacrifica pero al final entre los dos y en esa escena que se desgarra los músculos de de hugh jackman hay brutales un poquito de cgi pero un músculo brutal esto se ha dicho más palada que tiene este hombre pero bueno el retoque de cgi no diga mala se ha molado pero es lo que os digo que creo que la película y claro ese momento te pones ahí a analizar el guión y la y no lo voy a hacer fijaos de lo estoy dejando pasar digo el guión es lo que es el guión es lo que es pero como digo creo que lo que os he comentado y por otra parte el tema de los personajes el tema entre ellos el combate que entre ellos me gusta me hubiera gustado que fuese más salvaje aún que de que wolverine hubiera cortado la cabeza de posa más curación más bestia aún mucho más bestia de lo que es vale me ha gustado pero ya os digo esta es un poco las sensaciones que tengo una película yo creo que es una película de revisionar yo creo que la revisionaré no subir otro vídeo porque lo absurdo haré otra crítica se que me dejó un montón de escenas se me dejó un montón de cosas si no habré dejado personajes y no habré dejado cositas en tema cameos que más puedo montar me gusta me encanta ver a electra se cuida súper bien me ha gustado ver a weasley snipes con con blade me gusta el momento la música me gusta mucho x23 de hecho creo que el cambio mejor usado es el de x23 por lo que significa para el personaje que me gusta ver a hacha link tatum creo que es con el de las cartas me gusta lo de crisi más y antorcha me esperaba más me esperaba más apariciones al final ha habido pocas pero las pocas que hay están muy inteligentes usadas para dar la sorpresa y ya os digo los combates grupales me están guapos hay secuencias chulas pero no me han parecido tan 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 espectaculares como hubiera gustado y el cgi creo que es pasable creo que está bien pero tampoco me parece de los mejores de gis que haya hecho marvel estudios vale que no es una película cumplidora y creo que es una película que realmente esto es lo que tiene que ha sido un güeyjón no un digno producto entretenimiento como dice martín escorsese sin ir a malas un parque de atracciones pero que termines con una satisfacción de que te la has pasado bien de que has visto un digno medianamente mejorable o no mejorable producto entretenimiento de cierta calidad que ha cumplido expectativas que ha sido sincera que ha sabido jugar siendo un poco diferente a cosas que hemos podido ver antes y que ha sabido tener muchas pelotas a hacer muchas cosas que los tiempos que corren pues no se hacen lamentablemente y eso ya agradezco a ver el público y lo vendo porque ha sido ante todo una experiencia pero pasa bien viéndola y que es una película que el paso del tiempo le seguirá sentando bien a nivel como película pasarlo bien desconectar de ver a este dúo ya icónico pero por otra parte es muy posible que muchas cosas le puedan lastrar falta verlo falta verlo pero sin el barco ya os digo que mi nota sería seis y medio pero me encanta por el 7 porque he querido redundarlo al 7 por ese valor que valoro de la película realmente esa es la crítica es una montaña rusa la película son claros y oscuros son cosas bastante evidentes mejorables y otras cosas que han acertado yo creo que esta película le haces una un poco una revisión del equilibrio del ritmo pones más piezas artesanales de acción incluso más brutalidad le das más tiempo incluso la villana mejoras un poquito el guión sin tampoco pulirlo un montón y en otra parte también le das una calidad cinematográfica quizás con un director de fotografía más potente y yo creo que la película te hubiera quedado más redonda y por otra parte ya para ir terminando que no se me olvida que siempre mencionó la banda sonora la banda sonora es buena vale yo me sigo quedando en banda sonora con deadpool 2 que me parece la puta hostia pero más que banda sonora en esta película usa mucho las piezas musicales se han usado mucho piezas musicales de los 70 de los 80 y en momentos muy importantes de climas como el tema es final de después y demás lo han usado con retoques entonces creo que el uso de las canciones es formidable y esto es muy estilo guardianes es la mejor película desde el game no para mí guardianes de la galaxia 3 es la mejor película de mí porque es mucho más sólido y me parece un peliculón tirando incluso más guardianes 3 es que a mí guardia en este me encantó y esta película no se me queda en un película porque para mí un peliculón es una película redonda y quiero que del pulir lo vendo no es una película redonda es una película que tiene claros fuelles pero con expectativas que a mí en una mayoritaria parte se me han cumplido una película que ya para ir terminando y para ella tenía mi crítica que me ha gustado pero como hubiera gustado que me hubiera gustado más veremos no es decepcionante no es una película mala no es una película mediocre tiene cosas bastante mejorables tiene cosas que sí que me han decepcionado un poquito y tiene cosas que quizás le hubiera quedado bien más tiempo para pulirlas mejor y tiene otras cosas que es cierto que son demasiado parque de atracciones y que me hubiera gustado ver una cinematografía más marcada el mejor ejemplo que os digo es logan logan es una barbaridad de película una joya cinematográfica y es una película de superhéroes pero querer hacer cosas así pues hay que coger a equipos técnicos de talento y darles más más que más mimos a la película pues intentar hacer una realización más sobresaliente y quiero que el pulí lo vendo no la tiene esta es mi opinión pero ante todo ha sido sincera y creo que después y lo ven de ryan reynolds sabe que es un parque de atracciones pero al menos es un parque de atracciones que dices he pagado cada euro por la entrada y he salido satisfecho así que nos quedamos con esto y lo prometido es deuda y os añado a esta parte del vídeo mi top 3 personal de las películas de deadpool de esta trilogía tengo que resaltar que ryan reynolds ha resaltado y subrayado que esta película no es la tercera entrega de deadpool es una película aparte lo cual doy a entender que obviamente deadpool 3 tarde o temprano se realizará pero bueno dicho esto vamos al grano en primer lugar deadpool 1 y mi nota sería en torno al 8 8 y medio quizás porque la película en su momento supuso algo importante fue un esfuerzo increíble para ryan reynolds y sabiendo las dificultades que tuve y costando 58 millones me decantaría por el 8 y medio en segundo lugar una gran secuela mucho más espectacular y con muchísimo más dinero pero que no me pareció tan sólida aún siendo buenísima deadpool 2 que sería en torno al siete y medio y en tercer lugar deadpool y wolverine que soy consciente que sigo pensando y sigo diciendo que probablemente entre los fans sea la película que más nota tenga y la película que más gustan los fans pero en mi caso pues tengo que decir que a mí es la película que menos redonda me ha parecido y que más carencias le he encontrado pero eso no quita como he dejado claro que me parezca una buena película porque es que también tengo que decir que si ya no pones una película un 8 un nuevo lo que sea pues ya decepción le estoy cascando un 7 que es una muy buena nota ya os digo la he redondeado porque yo me decantaba un poco por el 6 y medio pero sabiendo el valor de hacer una película tan impolíticamente correcta pues eso a mí me ha flipado bastante pero bueno lo dicho no me enrollo más porque creo que con este vídeo se ha quedado claro todos mis puntos de vista con las películas vale estar alto vale así que bueno tras 29 minutos de crítica extendida espero que se haya quedado claro mi punto de vista seguir hablando de la película estos días en mis redes sociales no os perdáis mi crítica y crónica que he subido a ese medio dejo el link abajo para que lo veáis gracias por vuestro apoyo porque estoy en el mejor momento de la historia de mi canal y esto es gracias a vosotros y por supuesto si os encanta la película o no estáis de acuerdo con mi opinión espero que la respetéis colores gustos y gustos colores y esa es la magia del cine que nada ni nadie ni siquiera yo os quite jamás de ilusión y que esa magia del cine siga viva y llame ante para siempre la persona película capitán américa 4 que esa película así que yo no espero nada la serie de agatadarnes y luego sí que a veces empezamos a remontar con los cuatro fantásticos que como dice el propio rival en el reino a ver si empieza marvel a remontar veremos esta prueba a ser un pelotazo de aquí ya son más que obvio y bueno esperando si ha gustado mi opinión dejar un buen like déjame un comentario nos vemos en la próxima ser buenos e intentar ser lo más sincero y transparente posible y eso que os digo ya ya para terminar que a mí me encanta después ya repito no me quiero repetir que les puse nota que después uno es de las mejores es un pepinazo o sea que no es un héroe que no me llame que es que a mí de pool me encanta pero tengo que ser dentro de mi subjetividad sincero con esta peli y es lo que me encanta wolverine logan es de mi peli favorita del género pero esto lo que pienso pero aún así lo he dicho veremos el futuro de esta peli que veremos si van a hacer otra vez pues lo vendo con alguien más dicen que está en desarrollo wolverine y hull bueno en fin en fin en fin veremos en qué queda esto para ahora sí que si os dejo un abrazo ser buenos que viva el cine atentos a mis redes sociales que os hubiera un poquito donde estoy de vacaciones y hasta la próxima chao 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 chao